...para nada la desaparición de las juntas vecinas... Asesinada a tiros la presidenta de la Diputación de León. Isabel Carrasco, de 59 años y presidenta del Partido Popular en esta provincia, ha sido hallada muerta en plena calle víctima de al menos tres disparos. Dos mujeres, madre e hija, ya han sido detenidas como presuntas autoras del asesinato. La hija había sido despedida hace escasos días de la Diputación comandada por Carrasco, por lo que el Ministerio de Interior ya se refiere a esta tragedia como una venganza personal. A lo largo de su carrera, Carrasco había desempañado múltiples cargos y responsabilidades dentro del Partido Popular y desde 2007 ejercía como presidenta de la Diputación Provincial. Tanto PP como PSOE han suspendido momentáneamente sus actos de campaña y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha viajado a León tras conocer la noticia en Valladolid, donde tenía previsto un mitin.